El presidente Felipe Calderón pidió a los otros poderes del gobierno hacer su parte para ofrecer justicia a las víctimas de delitos en México, a supervisar la construcción de un penal de máxima seguridad en Pampantla, Veracruz. La compañía de subastas estadounidense Sotheby's pondrá a la venta un ordenador Apple, una de las primeras computadoras desarrolladas por Steve Jobs y Steve Wozniak en 1976. Testigos dicen que el viernes después del Día de Acción de Gracias se puso un traje, besó a los miembros de su familia, fue al baño y se disparó en la cabeza. Este servicio no le da únicamente la oportunidad a los estudiantes sino que también a la comunidad para poder rentar cosas como bicicletas, canoas, kayaks para poder utilizarlo ahora que es verano. Miles de estudiantes vienen alrededor del mundo, incluso de Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Brigham Young, Idaho. Pero algo muy interesante de nuestra universidad y es que el primer edificio que fue establecido en 1888 tiene una gran historia. A principios de este mes los miembros del Consejo de la Ciudad de Rexburg aprobaron un plan de reciclaje que beneficiará a la comunidad y a la Universidad de Brigham Young, Idaho. Ciencias de depósitos son encontrados alrededor de nuestro campus, como podemos ver aquí está el de botellas y el de papel. Así que no duden en reciclar sus botellas y el papel que tengan, ya sea diario o papel de cuaderno. Este fue el año de la danza y todos los tíquetes fueron vendidos. Aparece por Kirchner Auditorium, soy Andrea Alfaro, Scroll Digital. Los estudiantes spend many hours at the college lab and after three months of classes, they have the opportunity to get real experience by cutting hair from customers at the college. This place is frequently visited by people from other counties just to get a less expensive haircut. The prices that are offered to the clients are inexpensive comparing to other beauty institutions around Rexburg. El Departamento de Seguridad de la Universidad está dando medidas a los estudiantes en los que exigen a los propietarios asegurar con cantados su bicicletas. Muchos de los estudiantes no son conscientes de la medida de seguridad y se les olvida asegurar sus bicicletas. A muchos de los estudiantes se les olvidan asegurar sus bicicletas y esto es cuando muchas personas aprovechan para robarlas. Reportando para I News en Español, Andrea Alfaro.